Música Estamos con Maxi, alcalde de Cantalejo, ahora ya sé que sí, las fiestas las tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué programación nos espera para estos días? Muy buenas tardes, la verdad es que las fiestas están aquí encima y hemos estado trabajando prácticamente todo el año para preparar un sinfín de cosas, porque como bien sabéis las fiestas no solo son ahora a partir del día 14 de agosto, sino que vienen de mucho antes y siempre había actividades, pero ahora viene la eclosión, ahora viene lo más emotivo que es al final reunirnos con nuestra gente, con esa gente que se fue de Cantalejo y que están arriesgados aquí a esta tierra castellana tan bonita y que vienen estos días para celebrar con los cantalejanos, porque ellos son cantalejanos también, pues estas fiestas que tienen ese sentimiento humano que va por encima de cualquier cosa. ¿Qué novedades nos vamos a encontrar este año dentro de la programación? La verdad que siempre es cierto que tratamos de crear alguna originalidad, lo que pasa es que también la tradición impone que el calendario básicamente tenga como base la redundancia lo que son las orquestas, lo que son las charangas, lo que son los eventos taurinos, tanto de encierros como el tema de la feria taurina. Eso es lo que es el cuerpo, el grueso de las fiestas, y luego todo va aderezado con múltiples ocasas que sobre todo son más cosas puntuales, pequeñas, de la asociación de peñas, de gente espontánea que hace cosas que al final da esa originalidad que lo hace un poco distinto año a año, aunque mantengamos la esencia de la tradición que también lo pretendemos. Hablabas de la asociación de peñas que juega prácticamente un papel fundamental dentro de estas fiestas de verano. Siempre lo son, el alma de las fiestas siempre son las personas, como te decía al principio, y qué mejor representación que la juventud, la alegría que siempre llevan las peñas. Las peñas tienen un programa que el cual hemos acompañado, aunque es un poco independiente, ellos lo hacen por sus gustos y por sus intenciones, nosotros lo acompasamos con lo nuestro y al final hacemos un programa conjunto. Pero ellos tienen múltiples actividades y desde aquí sí que hago un llamamiento al reconocimiento de su trabajo y además alentar a todos los que están detrás de la asociación de peñas para que sigan este camino, porque sin ellos las fiestas van a ser distintas. La fiesta de Cantalejo ha sido siempre Quintos, Peñas y lo demás el público en general. El papel del ayuntamiento ha sido un poco siempre inductor o conductor, pero el papel relevante son las personas, como te decía antes. ¿Qué importancia juegan estas fiestas para los vecinos de Cantalejo? Hombre, desde que yo tengo uso de razón, y como me contaron la historia de los cantalejanos que se marchaban a vender trillos, era el momento de regresar a su casa. Habían hecho su trabajo, habían estado por ahí vendiendo sus trillos, sus aperos de la bronza y volvían. Ese volver siempre a tu tierra en un momento en torno a lo que considerábamos común, siempre estaba el hilo conductor religioso, de la fiesta de San Roque y de Nuestra Señora de Asunción, pues todos venían. Ese sentimiento es el que siempre hemos tenido los cantalejanos, el que tenemos. Las fiestas al final es trabajar todo el año, sacrificarte, para al final tener unos días entrañables, olvidarte de los malos rollos, las malas cosas, para estar solo, para disfrutar. Y eso es lo que significan las fiestas para los cantalejanos de ahora y yo creo que de siempre. Una fiesta de reconocimiento a todo el trabajo hecho durante todo el año, antaño con el trillo, ahora nos sirve para cualquier trabajador. Yo creo que sí, al final la vida evoluciona, hemos dejado atrás nuestra gazería y nuestro trillo. En cuanto a su uso real, esperemos que dentro de los esfuerzos que estamos haciendo, conjunto con otras entidades de cantalejo, pues que al final eso no se pierda. Y ahora ha evolucionado, ahora ha evolucionado, como bien decías tú, pues a otros trabajos, a la vida es trabajar y sufrirla, ¿no? Sufrir crisis, sufrir no crisis, pero al final ahora ya un momento de sentirse tranquilos y de disfrutar. Nos habéis presentado ya ese cartel taurino, ¿qué novedades encontramos? Hombre, la verdad que este año teníamos un día más de fiesta comparado con el año pasado y ello hacía que teníamos que tener un festejo mayor, a más, más. Ello pues hizo recomponer un poco la filosofía en cuanto que además metíamos una variable mayor, que era el ahorro. Estamos obligados porque, bueno, pues nuestra situación presupuestaria, pues nuestro ajuste del gasto corriente tenemos que disminuirlo. Bueno, si quitas presupuesto y aumentas un día, pues había que hacer verdaderos encajes de bolillos. Y yo creo que al final la feria con dos, lo que me refiero a la feria mayor, con dos festivales, uno de toreros consagrados, como son Luceda Leal y como es el maestro Carlos Colar al Frascuelo, acompañados de un incipiente novillero que está haciendo mucho ruido en el escalafón novilleril y que es de cerca aquí de Cantalejo, su apoderado, que es de Fuente Rebollo, como es Yanis el Audureño. Pues es un festejo que, como los herales en vista, los hermanos Mateos, yo creo que estos toreos pueden destapar el Torre de las Esencias y disfrutar del toreo. Es cierto que no es una corrida, no es una novedad picada, pero no había dinero para todo. Entonces, el siguiente festejo metemos algo distinto, que es dos rejoneadores dentro de otro festival y, de nuevo, también algo cercano a nuestra tierra, algo que es, como es el novillero de Sepúlveda, que tiene descendencia de Cantalejana, Eusebio Fernández. Pues con ello intentamos cubrir una parte de las expectativas de la aficionada a los toros, pero había que poner una guinda, y la guinda es una corrida de entidad, tanto para turistas, que el toro fuese un toro con cuajo, con presencia, íntegro, y hemos corregido una corrida, yo creo que muy, muy bonita, que es la de José Cruz, una cinqueña de toros que da mucho que ver, ¿no? Y, aparte, la parte de los toroistas, los toroeristas, y los toroeristas les gusta el toreo bonito, el toreo de clase, y creo que tanto Curro Díaz, como Monito Aranda, como Pacureña, son tres torerazos. El cartel, yo creo que es un cartel que bien se podría ver en cualquier plaza de primera, porque el nivel artístico de ellos, independientemente de que estén arriba en el escalafón, que lo están, pero el nivel artístico, el gusto del toreo, es muy del taurino, que se pone y se hierve cuando ve pasar estos toreos por la calle, ¿no? Pues yo creo que eso hace que la feria, en lo que es el tema de la feria mayor, pues yo creo que cae de rondita. Si a ello añadimos, entonces, en Cerro de Campo, un concurso de recortadores, una exhibición de recortadores locales de por aquí de la zona, con heralitos, pero bueno, herales ya para crear esa afición, y luego también los encierros de vaquillas para crear esa afición, para seguir el lema que nos enseñó nuestro querido y añorado Víctor Barrio, de que la tauromaquia no hay que defenderla, sino que hay que enseñarla. Pues siguiendo ese legado, esa historia, queríamos fomentar y queremos fomentar lo que es lo taurino entre los niños, además habrá encerro de chupete, para que al final yo creo que se ve esto un poco más natural. Sé que yo lo digo desde el punto de vista que me siento taurino, amo el mundo de los tornos, lo reconozco, y creo que la vida en general hay que ser un poquito más condescendientes con las opiniones de los demás, con los gustos de los demás, y un poco más permisivos. La radicalización de los temas, sea cual sea, y llevados a los extremos yo creo que nos llevan a la sin razón. Y yo creo que los toros, ha sido parte de nuestra historia, creo que en el mundo de los toros hay mucha gente y ha demostrado que los valores que demuestran taurinos, y gente no taurina, pero cercana a los toros, son muy loables y yo creo que Cantalejo siempre se ha manifestado por esa tradición y debiéramos mantenerla y es nuestro papel y el que estamos intentando desempeñar. Has pasado por encima los encierros, ¿qué encierros nos esperan para esta semana? Pues mira, el día 16 amanecemos con, bueno, nos acostamos con el concurso recortes, amanecemos con el encierro por las calles, nos volvemos a acostar, bueno, por la tarde tenemos el festejo menor, pero nos volvemos a acostar por noche que otro encierro nocturno, que suele tener mucha gente porque a la gente le gusta el tema de los encierros nocturnos, y luego tenemos 17 y 18 dos encierros por el campo, y el 19 y el 18 también tenemos un pequeño encierro para vaquillas, para encierro de promoción. ¿Y ese encierro de chupete que has nombrado antes, ¿en qué va a consistir? La verdad que es muy ilusionante ver a los niños pequeños porque al final se lo toman como si fuesen los verdaderos sanfermines, hacen los cánticos de San Fermín, es muy simple, tenemos carretones hechos por el propio ayuntamiento y bueno, pues los más mayores corren entre los pequeñajos y bueno, pues que se sienten eros por un día y bueno, pues son los protagonistas, ¿no? Ya tenemos pregoneros, ¿quiénes van a ser los encargados de dar ese pistoletazo de salida a las fiestas de Cantalejo el próximo lunes? Pues el tradicional desfile de peñas y en el cual los protagonistas también son los quintos, los pregoneros es una parte importantísima, y los pregoneros creemos desde la corporación que rige actualmente el ayuntamiento que teniéndolo cerca y habiendo gente con méritos suficientes para que se la reconozca en nuestro entorno, pues no buscarlo lejos y es lo que hemos estado pretendiendo hacer en los años anteriores y en este, otra vez más, este año, pues creemos que el reconocimiento a la labor en general de lo que es la institución de Curroja en Cantalejo y de Protección Civil, pero de forma especial en dos personas que lo han sido todo y lo son todo y creemos que si tenemos hoy por hoy las dos agrupaciones de Protección Civil y de Curroja en Cantalejo es gracias a ellos, que son Javi, que todo el mundo le llama Orbilucho, y César Casado, que es, bueno, César de la imprenta. Y son las dos personas que encarnan, detrás de ellos hay mucha gente, hay muchos voluntarios, el agradecimiento va hacia todos ellos, sin dejarnos a ninguno en el camino, pero bueno, sí que es cierto que ellos han representado un papel relevante y primordial y era el momento que ellos sean la voz o la cabeza del reconocimiento a las dos instituciones aquí en Cantalejo. Y hablando de fiestas, no podíamos dejar pasar la próxima fiesta de invierno, esa leyenda continúa de enero del próximo 2018, ¿qué nos va a esperar? ¿Qué novedades nos puedes ir adelantando? Pues mira, está, lo decías, ¿no? Aquí siempre hay que trabajar por adelantado para poder llegar a los sitios a tiempo y en orden. Hemos estado ya concretando algunas cosillas con los verdaderos promotores de la leyenda continúa, que es el motoclub, la leyenda continúa, y bueno, pues queremos seguir en ese afán de que Cantalejo, la comarca de Cantalejo, sea lo importante, no es solo el núcleo de Cantalejo, el tener los pueblos amigos, que son las rutas que ellos suelen hacer de forma un poco espontánea, pero sí que un poco periorganizada, se quieren seguir haciendo y se quiere seguir conociendo la provincia. A lo mejor, pues este año, se incluye algún, o se habría algún pueblo amigo para darle ese toque de algo novedoso también para los visitantes que tengan algo nuevo. Esperamos que la afluencia de público sea todavía mayor al año pasado, creemos que nos estamos acercando a las cifras óptimas, no queremos tampoco masificar, no queremos otro modelo de leyenda continúa, pero bueno, todavía tenemos cabida para un recorrido para mejorar, y bueno, pues los conciertos todavía están por ver, pero bueno, creemos que también se puede algún tipo de novedad y atractivo. Un placer conocer de primera mano estas fiestas anticipadas para el lunes, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.